Arriba, arriba Santiago del Estero Como de olvidar esa bailanza Eso, vaya este abrazo grande para nuestro amigo Mario Paz Que lo baile compañero Las bailantas en el monte jamás sabré de olvidar La paisanada que llega quiere salir a bailar Va tapando en polvaredas a las vainas del lugar Y entre un chamamé y el maceta va brotando un zapocay Que para olvidar las penas que el machado han de quedar Porque son pocas las cosas buenas de este bendito lugar Por eso sé que he venido y aquí me quiero quedar Dejándoles melodías y alegría, y alegría en el lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.